Como lo dijo la presidenta municipal, tenía 20 años que no se hacía nada aquí y esto es de ustedes. Esto es por las gestiones que hizo la presidenta, que hay una muy buena relación con ella y la vamos a seguir apoyando. Que disfruten este espacio, que este espacio es de ustedes. Hay que tener espacios dignos, como siempre lo he dicho. Así es que hay que cuidarlos y mucho éxito.